Bien, nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento general de la moción de ULEJ, sin embargo, una serie de consideraciones desde Leganemos. Creemos que es fundamental que para que todos los centros públicos puedan garantizar una educación de calidad dirigida a todos los niños y niñas con un carácter compensador de las desigualdades sociales, se dote a esto de muchos más recursos económicos y personales, como dice la moción de Unión por Leganés. Desde Leganemos consideramos que la dotación económica para ayudas a la escolaridad es insuficiente, ya que, como podemos comprobar, todos los años se quedan niños y niñas sin poder atender, que cumplen las condiciones y los baremos para recibir las ayudas, pero no las reciben por falta de dinero. También estamos de acuerdo en dotar a los centros con materiales curriculares u otros soportes, como dice la parte expositiva de la moción, que supongan una alternativa al libro de texto. Pero pensamos que no solo se trata de dotar al alumnado de estos materiales u soportes más modernos, pensamos que hay que invertir también en planes de formación hacia el profesorado que permitan implementar en las aulas metodologías basadas en aprendizajes cooperativos, vivenciales, colaborativos y que supongan una alternativa real al libro de texto. De hecho, cada vez son más los estudios y prácticas que demuestran que estos métodos mejoran la calidad del aprendizaje, mejoran la motivación de los alumnos y, sobre todo, integran mejor a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Somos conscientes que, con el concepto de escuela que tiene el Partido Popular, que es quien gobierna en el Estado y en la comunidad, esto es muy difícil, cuando su idea de calidad educativa es la de segregar, separar entre mejores y peores, poniendo etiquetas y no la de compensar para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Desde Leganemos pensamos que, más que ayudas y becas, tenemos que avanzar hacia la gratuidad en un derecho como es el de la educación. Este sería el objetivo con el que tendríamos que trabajar. Además, instamos al Gobierno local a que convoque el Consejo Sectorial de Educación o Consejo Escolar Municipal, o como definitivamente se consensúe, y que una de sus primeras tareas sea esta, trabajar en la gratuidad en la educación desde lo local. En Leganemos trabajamos en otro modelo de escuela, con metodologías a las que he hecho antes referencia, y también avanzamos hacia la gratuidad. Pero, mientras esto no se consiga, hay que abordar el problema que tienen muchas familias con el gasto de libros de texto y materiales. En este sentido, compartimos el espíritu de la moción de ULEJ. Entendemos que su moción es para mejorar en las convocatorias de próximos cursos, y, efectivamente, deben agilizarse y adelantarse los trámites para que el dinero llegue al comienzo de curso, que es cuando tiene que llegar a las familias. Además, solicitamos que en las próximas convocatorias se tengan en cuenta, que es algo que hay que impulsar, los centros que realizan intercambios solidarios de libros, ya que la convocatoria de este año penaliza a estas familias que se aprovechan de este intercambio solidario de libros. Y esto lo explico. Si yo tengo a mi hija en un centro donde se hace intercambio de libros y necesito seis libros y consigo tres, me tengo que comprar otros tres. Y, aunque sea una familia muy necesitada, el gasto de esos tres libros no llega a los 90 euros. Aunque yo necesite mucho dinero, no lo voy a recibir. Entonces, necesitamos a que también se tenga en cuenta esto para las próximas convocatorias, que en vez de premiar el intercambio solidario de libros, que creemos importante, lo penaliza. También queremos decir que nos parece bien que los centros gestionen estas ayudas, porque son los propios profesores y equipos directivos los que conocen de manera exacta la situación de las familias. Y, de esta manera, aseguramos que el dinero llega a las más necesitadas. Y no podemos olvidar que, si las familias tienen, como decía el concejal de Ciudadanos, si tienen deudas con el ayuntamiento, no reciben la ayuda. Y, de esta manera, si lo gestionan los centros, sí llegará. El año pasado, casi 500 niños se quedaron sin ayuda por este motivo. Y esto nos parece un verdadero escándalo, que las familias más necesitadas, de las más necesitadas, que tienen este tipo de deudas, sean las que no reciben la ayuda. Esto nos parece, como digo, un escándalo. También decir que, en muchas ocasiones, hay muchas familias con dificultades económicas y que, por diferentes motivos, no son capaces de solicitar y recibir la beca. Y la prueba está en que, si miras el listado de los centros, de la cantidad de dinero que reciben las familias de esos centros, no se corresponde con la realidad, con la composición social de esos centros. De hecho, se llega a dar la situación de que familias de centros privados concertados reciben, en total, más dinero que centros con una composición social mucho más humilde. Los datos están ahí. Además, el dinero desde los centros educativos se aprovecha más, ya que si se compra material escolar desde los centros, se abaratan los productos entre un 30 y un 50%. Por lo tanto, es una manera de sacar más partido del dinero destinado a ayudas. Por lo tanto, por estos motivos, nos parece positivo que los centros sean los que gestionen estas ayudas, siempre facilitando los trámites y agilizando y facilitando las tareas de los equipos directivos. Lo que no entendemos muy bien de la parte expositiva de la moción es cuando dicen… Tiene que ir terminando, señor presidente. Sí, acabo. Que las grandes perjudicadas son las familias que trabajan sin libros de texto, ya que entendemos y ha ocurrido que estas familias también pueden solicitar las becas de libros, porque justificando materiales de soporte digital y de otros como libros de texto, se ha dado, yo lo conozco, la situación. En cualquier caso, estas familias, la partida destinada a material escolar y cooperativa va destinada a todo el mundo. Por lo tanto, si una familia de estos centros que trabaja sin libros necesita la ayuda, le llegará. Y, además, llegará de manera más equitativa y al que más lo necesite. Ya que, insisto, desde los centros se conocen más exactamente las situaciones de las familias y, en cursos pasados, las familias más necesitadas se han quedado sin ayuda. Y, como hemos dicho antes, estamos de acuerdo con el planteamiento general de ULEJ en la parte propositiva. En la parte expositiva, diferimos ahí un poquito en la manera de entender eso, pero nuestro voto será a favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Qué han votado los señores delegados? ¿A favor? Entonces, queda aprobada esta moción con 14 votos a favor. No, no, han votado a favor. Han votado a favor el Grupo Popular, le ganemos y Ciudadanos. 14 votos a favor y... Ah, ¿ustedes también han votado a favor? Ah, pues... Sí, bueno, claro, claro, sí, sí, bueno, sí, estamos empanados. Sí, 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 estamos empanados ya, sí, bueno. Vale, pasamos a la siguiente... ¡Suscríbete al canal!